Bueno, voy a continuar, que se me cortó, como de costumbre, ahora voy a tener que subir dos vídeos y me cago a la mar, pero bueno, ahora me pondré la gorra que empieza lo serio. Bueno, fijaos que voy a meter hoy a cuatro personas, voy a decir rápidamente los nombres y simplemente voy a hablar sobre estas personas, pero no por separado, sino en global. No quiero que ninguno saque conclusiones de ningún tipo para nada. Diría Juanjo, porque le mencioné primero, después Mario, pues Maider y después Sebas. Recordad que hablo a día de hoy, ¿eh? A día de hoy, no en general. Yo saco las cosas a día de hoy, no en general, porque en general me cago a la mar. Monta aquí el bombazo. Son las personas que, a día de hoy, más me han apoyado, más me han ayudado. Bueno, coño, también, onza mi repre, que le amo, simplemente. Para mí se apuntó. Y un ejemplo a seguir. De verdad, no tengáis miedo a mostrar el aprecio que tenéis a una persona o a unas personas, a una cosa o a una actividad. No tengáis miedo de mostrar quiénes sois realmente. No tengáis miedo de decir, me pasa una desgracia, voy a llorar. Llora, somos personas, no máquinas. Llorar es de humanos. Lo que no es de humanos es aguantar, 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 aguantar. Porque el día que explotes, no vas a poder controlarlo. Y va a ser una putada, ¿eh? Porque todo el que está a tu alrededor no va a pasar realmente mal. Si aprecias algo, o a alguien, házselo saber. Porque imaginaos que esa persona quiere seguir con vosotros, o contigo. Y tú no eres capaz de decir que tú también quieres seguir con esa persona, o con ese conjunto de personas. ¿Las vas a perder? Y es la verdad, ¿las vas a perder? ¿O la vas a perder? ¿O le vas a perder? No tengáis miedo de ser vosotros mismos, ante todo y por encima de todo. Pues repito, somos personas y no máquinas. Hay que aprender a disfrutar, como he dicho, de no solo una persona. Si no hay que saber amar también a más cosas que merecen la pena. Los amigos, la familia, la naturaleza, el deporte que practiques, o los deportes que practiques. No tengáis miedo de... Mejor dicho, no tengáis miedo de lo desconocido. Tened miedo de no luchar, de daros por vencidos. De verdad. Nunca dejéis de luchar. Porque merece la pena. Es guay, joder. Es la puta hostia luchar. Es súper guay. Es que yo no podría dejar de ser así. Es que... Tengo que vivir enchufado, hostia. Tengo que... Sonreír. Me pase lo que me pase. ¿Sabes? Es que... Coño. Es que es... Es que es sentido común. Tengo 21 años. ¿Cómo voy a dejar ahora de ser feliz solo porque me haya roto una pierna? Por culo a la pierna. Yo quiero sonreír. Que sí, van a ser unos meses difíciles. Pero es que... Me da exactamente igual. ¿Cuántas veces voy a vivir? Solo una. ¿Voy a perder unos meses de mi vida sabiendo que voy a vivir una vez? Pero ¿cómo me voy a permitir eso? Si lo que quiero es ser feliz. Si lo que quiero es encontrar el estilo de vida de la felicidad. Es que no entiendo a las personas que realmente se dicen, joder, si es que no hago con la vida. Te puedes poner de pies, te puedes levantar al día siguiente, pues puedes con todo. Me cago en la puta. Así de simple. El que lo quiera entender, lo entenderá. Y el que no, seguirá con su vida. Pero antebrazos lo digo. La gladiadora y yo, yo y la gladiadora vamos a conquistar el mundo. Pero sobre todo nos vamos a conquistar a nosotros mismos, que es lo más importante. De nada me sirve estar en forma. De nada me sirve, yo qué sé, ser bueno en algo. Si como persona no valgo nada. Me he centrado en ser muy profesional en todo lo que hago. Y yo creo que las personas que me conocen lo pueden verificar al 100% o al 1000% o al millón por millón. Pero de algo que sí que puedo decir al 110% o millones o trillones o lo que sea. Es que mi mente va a poder con todo. Fue curioso que el médico me felicitase y refelicitase unas cuantas veces. Me admiro por las ganas que le ponía a la vida. Y al hacer todo lo que estoy haciendo ahora mismo. Porque le costó entenderlo. Pero al final pues lo ha cambiado perfectamente y me animó a seguir. Y mira, ole su polla. Yo diría que ole la mía. Pero es que realmente estoy haciendo lo mismo que hacía hace tres meses. Hace un año, hace cuatro. Que es superarme cada día, me pase lo que me pase. Y realmente si yo puedo tú también vas a poder, ¿sabes? Porque lo único que tienes que tener es la actitud necesaria para sacar la actitud que haga falta en este momento para tirar hacia adelante. Always curva. De verdad que os lo digo. Todo es posible. Absolutamente todo. Os diría que me he dado cuenta con la ruptura de la perna. Pero es que no os voy a mentir. Yo tengo esta mentalidad desde hace mucho tiempo. Y no me voy a ir aquí de héroe diciendo. Buah, es que me he dado cuenta después de romperme la pierna. Es que no sé qué, no sé cuánto. Porque os estaría mintiendo en vuestra puta cara. Y no. Yo tengo esta mentalidad desde hace muchísimos años. Y realmente merece la pena. Y realmente me costó muchísimo lograrla, pulirla y todo. Y obviamente siempre hay que mejorar y siempre se puede mejorar en algo. Pero ahora, viendo que tengo este impedimento importante, pues me siento guay, ¿sabes? Es como a ver quién se pone delante de una cámara, así sin guión ni nada, a contar un poco su vida, sin dar detalles, teniendo unos ligamentos rotos y teniendo cuatro meses largos. Pues es como, no sé, eso es que le va a echar valor a la vida. Y tengo muy claro que lo voy a conseguir, ¿sabes? Entonces, realmente estos vídeos no están quedando tan guays como quería, porque no me preparo guías ni nada. Pero mira, prefiero mil veces que veáis un poco de tontería. Y de que no valga para nada. Y cosas que valgan un poquito la pena. Antes que simplemente, no sé cómo deciros una... Algo súper preparado, porque os podría decir todo mi entrenamiento. Pero es que lo tengo apuntado en el teléfono, con todos los pesos, todas las series y todo. Y mira, ponerme ahora papel y boli, apuntar absolutamente cada cosa, ya me llevaría un buen rato. Pues no me voy a complicar la vida, porque mira, no porque yo os cuente lo que estoy levantando. Lo que estoy moviendo ahora mismo, os va a hacer más fuertes o más inteligentes o os va a motivar más a seguir. Y simplemente eso es todo. Juanjo, Mario, Maider y Sebas. Son los que más me están ayudando. Y hoy veré a tres de ellos. A uno de ellos. O a una de ellas. O a ella. No la veré hoy, pero bueno. Solo sé... Que les quiero muchísimo. Pero, pero... Muchísimo. No sé cómo van a quedar estos vídeos, porque realmente lo quiero hacer hasta el día que pueda volver a hacer deporte al nivel que lo practicaba o a un nivel muy similar. Pero bueno, realmente vais a tener vídeos por largo, ¿eh? Eso es todo. Y a seguir fuertes. Que eso no mata a nadie, cojones. Pero a seguir fuertes, no de esto que... A la larga no va a valer pa' nada. Sino de la mente. Que es lo más importante de este puto mundo. Que es lo más importante de este puto mundo.